Pagaba yo, sin Dios, sin esperanza, en este mundo de maldad y perdición Donde lo malo le parece a uno bueno, y a lo bueno uno no le pone atención Gracias a Dios, porque ahora ya estoy con Cristo, yo sé que en Él encontré mi salvación En este canto Dios me ha dado estas palabras, y yo les ruego me presten su atención Queremos todos la llegada de mi Cristo, como está escrito, así se cumplirá Todos los muertos saldrán del cementerio, y a uno por uno lista nos pasará Mira el Señor, dijo que es lo que tú has hecho, porque tu nombre en mi libro no está Dios te hizo bueno, pero tú seguiste al diablo, y con el diablo pasarás la eternidad Será muy triste que Dios digue a sus hijos, pero ese día se verá la realidad El que hizo mal jamás verá la gloria, y en el infierno pasará la eternidad Vengan a Cristo antes de que sea tarde, no se avergüencen, hagan su decisión Porque el que ahora de Cristo se avergüenza, en aquel día no verá la salvación Será muy triste que Dios digue a sus hijos, pero ese día se verá la realidad El que hizo mal jamás verá la gloria, y en el infierno pasará la eternidad Vengan a Cristo antes de que sea tarde, no se avergüencen, hagan su decisión Porque el que ahora de Cristo se avergüenza, en aquel día no verá su salvación